Hoy presentamos Señor Pichón 72 Pero te imaginas si pudiera evitar que Shadow Mod cree más villanos para siempre Estaría arruinado ¿Notaste que Shadow Mod está re-akumatizando mucho más ahora? ¿Sabes por qué? Porque ya los conoce, porque sabe cómo manipularlos mejor Es cierto, me akumatizo cuatro veces como Lady Wi-Fi porque estaba obsesionada contigo Sabía que me ocultabas algo y eso me enloqueció Tenía que guardar el secreto Lo sé, amiga, pero ahora que sé la verdad, yo te cubro ¿Qué? ¿El Señor Pichón ha sido akumatizado 71 veces? Es solo un hombre que quiere cuidar a sus palomas Es tan injusto Le prometí que encontraría la forma de mantenerlo a salvo de Shadow Mod, pero no puedo descifrarlo ¡Ay! No entiendo nada de este libro de hechizos El Maestro Fu tampoco lo entendía del todo, pero fue capaz de hacerlo con el tiempo y descanso ¡Ay! Muchas gracias, Wes, creo que ya lo sé ¡Ay! Estaba segura de que la especie de la tierra era pimienta Alia, ayúdanos a hacerla razonar, por favor Marinette, ¿hace cuánto trabajas en esto? No sé, seis o siete días, tal vez diez Como son vacaciones, al fin tengo tiempo de concentrarme en esto ¿Cuándo fue la última vez que diseñaste? Sigo diseñando Mira, diseñé un sistema de seguridad para que nadie entre a mi habitación cuando no estoy Y si me pongo este sombrero, escucho todo lo que dicen, aunque no esté cerca Ay, tengo que decírtelo porque soy la única que puede ¡Esto es una locura! Oye, escucha a tu mejor amiga Cuando investigo algo sin parar y no pienso en nada más, es cuando mi mente se bloquea ¿Sabes qué es lo que necesitas? ¡Descansar!